Buenas tardes, iniciamos esta edición informativa con la imagen del día. En el barro Las Villas de Florida Blanca, una volqueta causó un accidente al quedarse sin frenos, rodando por la vía y chocó luego contra un taxi que estaba parqueado al ingreso de una vivienda. Momentos de pánico sintieron los habitantes del barrio Las Villas al ver cómo el vehículo de gran tamaño bajaba por la calle. Por fortuna, no hubo personas heridas, más que los daños materiales de la volqueta y el carro de servicio público. Hacemos un llamado a todos los conductores a realizar la debida revisión técnico-mecánica y verificar y cerciorarse desde luego que sus vehículos se encuentren en óptimas condiciones. También a las autoridades a ejercer mayor vigilancia y control sobre estos automotores. Una de la tarde, dos minutos, esta es la imagen del día en Oriente Noticias. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gracias.